Hola, soy Jorn y este es mi canal de YouTube y hoy me gustaría compartir con ustedes Papiamiento Shengy 44, sí, Papiamiento Shengy 44 Y hoy voy a compartir con ustedes más de mi ducha y papiamiento Pero hoy vamos a hacer diferente, vamos a escuchar, escucha bien pronunciación Porque son palabras que son exactamente igual, pero se dice otra forma Por ejemplo, cocina Cocina, empapiamiento es cuchina Cuchina, cuchina Pero si estás cocinando es cuchina Cuchina, cuchina, cuchina ¿Has notado la diferencia? Estoy cocinando Estoy cocinando, empapiamiento es mitad cuchina Mitá cuchina Mitá cuchina La cocina está sucio La cocina está sucio, empapiamiento Y cuchina está sucio Y cuchina está sucio Llenar Llenar Llena Llena Llenar Llena ¿Puedes llenar la jara de agua, por favor? ¿Puedes llenar la jara de agua, por favor? Empapiamiento es ¿Vo por llena de canica de agua, por favor? ¿Vo por llena de canica de agua, por favor? La jara de agua está lleno La jara de agua está lleno Empapiamiento E canica de agua está llena E canica de agua está llena También puede decir E canica de agua está llen Está llena Está llena Está lleno Está llena Vestir Vestir, empapiamiento Vestir Me he vestido hoy este vestido Me he vestido hoy este vestido Me he vestido hoy este vestido Me he vestido hoy y vestí aquí Me he vestido hoy y vestí aquí Esto es un poco difícil Me he vestido hoy y vestí aquí Aquí. Estoy ya vestido. Allí es un poquito difícil porque vestí, vestí, vestí. Como tres cosas. Un poquito más difícil, ¿no? Bañar. Voy a bañar. Voy a bañar, empapiamiento. Mi tabay baña. Mi tabay baña. Estoy bañada. Estoy bañada. Mi tabaña. Mi tabaña. Ya he bañado. Mi baña cava. Mi baña cava. Mi baña cava. Pintar. 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 Mi tabay voy a pintar mi pelo. Voy a pintar mi pelo. Mi tabay pinta mi cabey. Mi tabay pinta mi cabey. Mi pelo está pintado. Mi cabey está pintado. Mi cabey está pintado. Bueno, con eso lo dejo hasta aquí porque es un poquito difícil, es cuestión de practicar el acento. Pinta, pintá. Visti, vistí. Limpia, limpia. Limpia, limpia. Y nos vemos en el próximo papiamento. ¡Adiós!